Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Espero que estén pasando una excelente semana. Sin duda alguna hay que prestar muchísima atención al video que traigo el día de hoy porque tenemos data muy pesada a nivel macro, importantísima, que afecta a Bitcoin directamente en un ciclo o varios ciclos antes de, por supuesto, empiece los fuegos artificiales. También tenemos ciclo, por supuesto, de nuevo comentando sobre la economía china, importante porque es donde comienza el ciclo de liquidez antes de que la Fed haga algo. Y precisamente ayer la Fed obviamente subió 25 puntos básicos. Bien hecho, 25 puntos básicos más. Es un clavo más en el ataúd de la deuda americana y eso es bueno. Me gusta que continúe así. Y de hecho, desafiando toda expectativa, el mercado sube en cada aumento de tipos de interés. Entonces, estamos en un entorno muy interesante. Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo, quitando el ruido, como ya les he dicho, porque el ruido es lo que está en las redes sociales, los caras de papa hablando, los analistas con corbata y de traje diciéndote, ay, pobre los bancos centrales, pobre Jerome Powell, como me decía uno ayer, pobrecitos, estar en sus zapatos, tener que hablarle a todo el mundo. Y uno se queda como que, ¿cómo le va a tener compasión a esa entidad que se llama Jerome Powell? La verdad, sabiendo todos los desmadres que ha causado. Y aún así hay gente de estos analistas tradicionales que están en negación. Creen que estamos en un sistema monetario sano, creen que el dólar es una divisa sana. Porque, claro, lo comparas con Argentina, Turquía y estos sitios, ¿no? Que obviamente, pues, ni hablar. Pero realmente, en el fondo, todos son parte de lo mismo. Entonces, por eso es importante tener Bitcoin. También vamos a hablar un poco de los targets, sobre todo el de 180 mil dólares, que ya se está haciendo bastante mainstream, popular entre los inversores. Y, por supuesto, vamos a tener nuestro análisis técnico donde vamos a estar compartiendo unas gráficas muy interesantes en el video de hoy. Así que, bueno, es importante, por favor, que te suscribas al canal y preste mucha atención a este video. Activa la campanita de notificaciones y deja tu comentario. Y, además, recuerda que puedes operar todos estos mercados con mi aplicación de trading favorita, la de QuantFury, por la sencilla razón de que no pagas ningún tipo de tarifa y comisión por tus trades. Y, además, te he dejado un código de regalo en la descripción de este video para que al fondear la aplicación te lleves de regalo fracciones de Bitcoin, ETH y de acciones. Y recuerda que si estás en Latinoamérica, en México, Colombia, Argentina o Chile, puedes enviar directamente pesos y fondear la cuenta y cambiar eso a dólares, donde se está pagando ahora un interés con 50 puntos por encima de la tasa de la Fed. Así que, bueno, aprovechen todas estas opciones que les ofrece la aplicación en las mejores condiciones del mercado. Así que, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, maravilloso. Empecemos con nuestro calendario económico, que, de hecho, hoy vinieron unas noticias del PIB. ¡Uy, al alza! ¡Uy! ¡Uy, qué maravilla! Pero ya vamos a analizar qué diablo nos está diciendo esto, ¿ok? Porque la verdad que estos mercados están tan reactivos a cualquier cosa que es impresionante. Y inmediatamente saltan todos estos medios de propaganda a decir, no, la economía de Estados Unidos y bla, bla, bla. Ahora, sabemos que la data que nos entregan, número uno, es para la economía financiera, no para la economía real, ¿ok? Esto es sólo para mover los hilos del mercado. Muy bien, este mercado ya no es representativo de ninguna economía. La gente que está atrapada en la economía, es decir, los que tienen que levantarse en la mañana para ir al trabajo, pues, en una ciudad de mierda, con aire de mierda, agua de mierda, con criminalidad. Vean las imágenes en San Francisco y otros lugares. ¡Uy, la Meca! ¡Uy, antes! Y seguir muy lejos, porque pueden decir, ay, David, que tú eres anti-yanqui. No, 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 para nada. Yo he viajado mucho a Estados Unidos y la verdad que, bueno, he pasado por Canadá, he estado en Europa en general, he viajado por todos lados. Vean las ciudades europeas, como también están, sobre todo en Inglaterra, Italia, otro sitio, la cantidad de indigencias. O sea, pero eso es maravilloso, ¿no? Entonces, esta gente está atrapada en la economía y no van a salir de ahí porque los impuestos no los van a dejar, la inflación no los van a dejar, los políticos no te van a dejar y estás atrapado, punto y final. Y están muchos, hoy día, del rebaño, yendo a sacarse la información en la moneda esta que sacó el CEO, el papanatas del CEO de The ChatGPT, de la WorldCoin, entregando información biométrica por migaja de su moneda de porquería, creo que se llama WorldCoin, ¿ok? Entonces, realmente no hay nada que hacer con esa gente. No se puede salvar lo que no quiere ser salvado. Esto es tierra quemada, ya lo hemos hablado. Esto es tierra quemada, ¿ok? La única cosa a nivel financiero que está marcando un camino claro es Bitcoin. Por eso es que BlackRock se ha tragado una píldola naranja de este tamaño, ¿ok? Hay quienes por ahí me dijeron que se hicieron un lavado por la puerta trasera de color naranja. Yo, bueno, también puede ser, también puede ser, porque es bastante potente las afirmaciones que ellos han hecho, ¿ok? Entonces, y esas cosas ya las sabemos nosotros. Ya aquí en el canal veníamos con años hablando de esto, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos. Primero que nada, los tipos de interés subieron, como estaba predicho. Yo me equivoqué en esta, lo admito. Les había dicho meses atrás, desde la última subida tipos, que el mercado, bueno, probablemente ya era el techo. No, parece ser que no va a ser. Ahora, aquí hay unas contradicciones muy interesantes, porque lamentablemente tuve que ver una disertación de Powell, que estábamos en un panel ayer compartiendo nuestras impresiones al respecto, y la entidad Powell dijo varias cosas. Él dijo que los efectos de los tipos de interés están por verse, pero admite que la inflación está bajando. Entonces, este señor dice, según Truflation, tenemos una tendencia clara de la inflación a bajar, entre comillas, ¿ok? Pero dice que, entonces, esta es la parte donde él juega a querer ser hawkish. No, esto todavía, los tipos de interés están por verse. O, te está queriendo decir que el objetivo de la subida de tipos de interés y sus efectos, no es esto de la inflación. Ya hemos hablado. La inflación es lo que más le conviene a un gobierno endeudado, como Estados Unidos. Ellos quieren es destruir la clase media. Eso es lo que están tratando de hacer. Entonces, por eso es que el objetivo no se ha visto del todo, ¿no? Luego, dice muchísimo que todavía el mercado laboral es fuerte, el mercado laboral es fuerte. Pero, a la vez dices que tu mandato es mantener un máximo empleo. Entonces, no te entiendo, hijo mío. Quieres destruir el empleo, pero tu mandato es que... Entonces, son las contradicciones, ¿no? Él dice una cosa y luego su otro yo habla y dice otra, y así es como esta entidad Powell funciona, ¿no? Entonces, dice, ya consideramos que las tasas son bastante restrictivas. Entonces, ¿para qué las quieres subir más, papanatas? Si ya son restrictivas, ¿para qué las quieres volver a subir? ¿Para qué las subiste ayer? ¿Ok? Son preguntas que yo me hago. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el que dirige el Banco Central. Y por eso es que el mercado está enfrentado con él y no cae. Y esa es la frustración que él tiene. ¿Ok? Pero está claro que la data, o sea, a ver, es que este señor, como ya les digo, él cumple una función allí. Eso es un cascarón vacío que lo están manejando con la mano bien adentro y lo están controlando. Así es como está funcionando este señor. Ahora, la data que nos llega el día de hoy son unas cosas importantes. ¡Oh, brutal! ¡Oh, y el Producto Interno Bruto! ¡Se ha esperado 1.8! ¡Llegó a 2.4! Ajá, ok. Entremos aquí. Aquí está la gráfica. Aquí está la variación del Producto Interno Bruto. Por esto, el DXY se lanzó un velón brutal. Ah, porque se esperaba que con todos los hawkies, que es la FED, todo va a venir abajo. Y no está pasando. Luego, cuando tenemos el laptop del Producto Interno Bruto, ese es el que da 2.4, que fue una maravilla, luego nos viene el índex. ¿Y qué nos está diciendo? Vean cómo vienen los índices de precios del Producto Interno Bruto americano. ¿Cómo viene cayendo? Esto dentro de poco va a estar en negativo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Es fuerte o es débil la economía de Estados Unidos? ¿Cuándo se considera que una economía está cayendo en picado? ¿Durante la caída o cuando explota en el suelo? Que alguien me responda. ¿Cómo funciona esto? Igual, esta otra gráfica que era los gastos personales o los gastos de Consumption Expenditures, también venía muy plano y ahora está declinando con fuerza. Entonces, si este señor dice que los efectos de las tasas están todavía por verse, no sé qué data está habiendo él. Si ya está actuando. Está demoliendo todo. Entonces, no, hay que tenerle compasión a Powell, pobrecito. Hay que tenerle compasión pobre de él, que tiene que pararse en una cámara, tratar de explicar lo inexplicable y defender lo indefendible. Y tragarnos todas sus mentiras, ponernos una corbata, un traje y analizar lo que él dice. Por favor. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es lo que hay que estar viendo? La data macro importante. ¿Ok? Primero. Aquí va. La deuda americana, el gasto público creciendo. La Secretaría Federal empezó a combatir la inflación en 2022. ¿No? La deuda era de 29.56 trillones. Esto es de fiscal data punto treasury. Es decir, es el propio gobierno de Estados Unidos haciendo este gráfico. No me lo he sacado de ningún lado. Y como pueden ver ustedes, amigos, si esta ha sido la lucha de la inflación de Powell, ¿cómo es que el gasto público y la deuda pública ha aumentado desde 29.5 trillones a 32.65 en poco más de un año y medio? Y va con una sólida tendencia a la alza. Y es más, se está acelerando. Vean cómo da un salto aquí, ¿no? Y es que esto también es la famosa tabla que les he ido presentando con el gasto continuo del gobierno. Y cada vez que tú ves que esto aumenta, es en órdenes de magnitud. Es en órdenes de magnitud. Entonces, señores, no hay ninguna lucha contra la inflación. Lo que ha estado haciendo Powell es hacer aquí un show. Es un show, igual que todos los banqueros centrales. ¿Ok? Entonces, esto es un aspecto importante. Esta tendencia no se va a detener. Y el precio de Bitcoin va a seguir detrás de esto. Cuando empezamos en 2020, la deuda era 17 trillones. ¿Ok? Vamos a ver marzo. Cuando hubo el colapso de los mercados, 17 trillones. Eso fue marzo de 2020. Y vean cómo ya para junio de 17 saltamos a 20, 3 trillones. ¿Y cuánto subió el Bitcoin? Estamos en un fondo de 4.000. Digamos como por 12.000, 13.000 dólares. Y el Bitcoin ha sido un activo que ha luchado contra la inflación o no. Porque hay quienes dicen que no. No, 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 no. No es una cobertura contra la inflación. Así. Y díganme, ¿cómo es que hoy día está a 30.000 cuando comenzó el ciclo de alta inflación que estamos viendo en Estados Unidos, que no va a parar, que comenzó en 2020 y estamos en una deuda de 17 trillones con un precio de 4.000 dólares por Bitcoin en el fondo? Y ahora estamos en 29, 30.000 dólares por allí con una deuda mayor de 25 trillones. Dependiendo como lo veas. Una parte es una deuda que tiene el público, es la que estoy viendo ahorita aquí. O esta, por ejemplo, 23 trillones y terminamos en 32 acá. Que alguien me explique cómo que Bitcoin no es un almacén de valor. Porque si estuviera otra vez en 4.000 o en 5.000, como estaba en marzo con todo este aumento de deuda, les digo, un fracaso. Esto fracasó. Pero no es así. Entonces, sencillamente, señores, hay que ver la data. Ahora, sigamos. Veamos. Este artículo está muy bueno. Catalizador podría hacer que Bitcoin explote en más de 350% en los próximos 9 meses, dice Tom Lee de Fundstrat. Está muy interesante el análisis que hacen acá. Y fíjense que en la nota de investigación, la aprobación de un fondo cotizado en bolsa, este F de Bitcoin contado, podría hacer que BTC recupere entre 140.000 y 180.000 antes del próximo año, en abril. 180.000. Lo que hemos hablado. Lo que sería una fusión, un melt-up con el target justo. El mercado se mueve por precios armónicos y fractales. Lo que podemos ver en la gráfica. Por eso yo pude determinar, usando los fractales y las medias móviles de dos años, cuál es el siguiente techo de Bitcoin a más corto plazo. Y luego ya todo el mundo empieza a replicar esto porque es la información que nos entregan los fractales y los patrones de precios, a los cuales muchos dicen que son de fantasía y que no sé qué, que ellos operan siguiendo liquidez y bla, 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 papanatas todos. Pero esto es como se determina un ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Esto es muy interesante. El mercado actual de Bitcoin está en equilibrio con 25 millones en recompensas diarias por bloques, es decir, lo que extraen los mineros, y 25 millones en demanda diaria. Por eso es que hemos estado un poco aburridos. Y claro, a esta fórmula hay que meterle apalancamiento que hace que los precios se disparen. Pero hay un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? La demanda del ETF podría ser que aumente considerablemente a unos 125 millones al día. Desde 25 a 125. Pero el problema y la gran ventaja que tiene Bitcoin, el problema es para los que quieran comprar tarde. ¿Ok? Esto trabaja para nosotros de una manera brutal. ¿Ok? 125 millones de entradas diarias con una oferta de 25 millones en monedas que no se puede modificar. No importa cuánto suba el precio de Bitcoin, no puedes producir más. A diferencia del oro, del petróleo. Si el petróleo mañana subirá a 300 dólares, sacaremos petróleo hasta, bueno, debajo de cualquier piedra encontraríamos petróleo. Y aumentaría muchísimo la oferta. Igual el oro. El oro sube a 5 mil dólares mañana. Vamos a traer asteroides con oro. ¿Me entienden? Para venderlo. Entonces, con Bitcoin no. Todos se van a querer poner a minar. Y lo que quedan son 2 millones y pico de monedas por minar. Por los próximos 120 años. 120 años. No vamos a estar aquí para ver el final. No vamos a estar aquí para ver el final de esto. Entonces, lo que les digo es que si este cálculo es correcto, el precio de equilibrio implícito, ¿ok? Tendría que aumentar para que la oferta diaria coincida con la demanda diaria. Porque no se pueden entregar, no se pueden producir más monedas. Entonces, el precio tiene que subir. Lamentablemente, tiene que ser más caro. Y el análisis de equilibrio sugiere que el precio de compensación es de 140 a 180 mil dólares. Y punto y final. Y punto y final. Ah, bueno, David, llegó a 128 y se van a molestar conmigo. Supongamos que mi target no llega a 180. Ah, se van a molestar. O lo pasa y llega a 300. Entonces, señores, que esto es un tema que hay que hacerle dólar cosa a verás. Hay que ir comprándolo y guardándolo. Porque es que es increíble los cálculos. Cuando tú le aplicas los cálculos de lo que puede causar un ETF. Sabiendo que no hay suficientes monedas para BlackRock. Sabiendo que va a haber una demanda brutal. Sabiendo que vienen otro montón de ETFs más. Y no solo en Estados Unidos. En otras partes del mundo no hay suficiente Bitcoin. Aquí es donde se va a entender la verdadera escasez de esto. Si lo aprueban el ETF. Si no lo aprueban, pues me sentiría no sorprendido. Ya que yo sé que Gary Gensler está totalmente manejado por Elizabeth Warren. Y ella dijo claramente que ella es anticripto. Y ella lidera el ejército anticripto. Y uno de sus generales es este tipo Gary Gensler. Cabeza de ustedes saben que. Que empieza por G y termina en E. Entonces. Muy atentos a esto. Porque si no llega el ETF. Las acciones de MicroStrategy seguirán siendo ese fondo. A los que todos acuden para comprar Bitcoin en Wall Street. Compran las acciones de MicroStrategy. Que están respaldadas en Bitcoin. Y Michael Gensler va a seguir comprando. Y todos nosotros también. Y vamos a tener más tiempo para evitar que llegue el precio tan rápido aquí. Hasta que finalmente lo aprueben. Yo creo que si esta vez se niegan los ETFs a BlackRock y a las otras empresas. Va a haber aquí una importante intervención del Congreso de los Estados Unidos. Pidiendo la regulación. Y la que despidan a Gary Gensler claramente. Y sobre todo con el revés que tuvo con el caso de la Shitcoin Ripple. Más rápido todavía. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá el catalizador de oferta y demanda. Que causaría un ETF y que llevaría los precios a este nivel. Sin tomar en cuenta el apalancamiento que esto va a generar. Porque todo el mundo va a ir a lo futuro a meterse 120X. ¿No? En los exchanges. Entonces. Esto solamente hablando de la demanda de Spot. Que siempre el mercado de Spot mueve 10 mil millones al día. En volumen de trading. Porque la gente no lo usa. Sino que se lo compra y se lo vende a los robots. ¿Ok? Entonces. Pero recuerden que el mercado de derivados es 80 mil millones. O sea. Vean la diferencia de tamaño. Como entra una noticia de esta. Yo me imagino que se van a fundir. Todas estas cuentas a 120X de apalancamiento. O lo que den estos exchanges. Entonces. Esto va a ser muy loco. Esto va a ser muy loco. Entonces hay que tener que tu moneda en tu monedero. Y esperar con calma. Esperar con calma. Y por supuesto suscribirte al canal y ver los videos. Porque ahí vamos a estar hablando con base de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces seguimos. ¿Qué otra cosa vemos? Las ballenas están tomando acción. Ya vemos que están en una fase de acumulación. Que es lo que vemos desde el Exchange Bitfinex. Normalmente llegan datos específicos de actividad de compra en las ballenas. Este. En este caso con la relación de las stable coins. Estamos viendo fases de acumulación. Que siempre anteceden precios mayores. ¿Ok? ¿Ok? Como pueden ver. Bastante dramáticos algunos. En algunas ocasiones hubo todavía continuación a la baja. Pero luego terminó subiendo. Y luego terminó subiendo mucho más. ¿Ok? Entonces estas ballenas juegan estratégicamente a esto. Así que para mí está claro. Lo que está pasando. ¿Ok? El mercado se está preparando para un rally explosivo. De Bitcoin. Ah. Que pueden haber correcciones. Se mueve para aquí. Volatilidad por allá. Maravilloso. Cada punto de volatilidad. En este mercado. Como está. El fundamental. Es para comprar cada dip. Que veamos. Ahora. Eso es lo que yo pretendo hacer. No lo tienes que hacer tú. Para que después se hagan así. No. David dijo. Que había que comprar todo lo que cayera. Bueno. Hágase hombre. Ahómbrese. Y sea responsable. De dónde pone usted su dinero. No porque David dijo. Y dónde estabas tú. Dónde estaba tu cerebro. En alguna parte. Perdido en las redes sociales. O haciendo qué. O viendo a conseguir una moneda de WordCoin. Entonces por favor. Ok. Seamos maduros en esto. Seguimos. Ahora entramos con data macro de la buena. ¿Cuál es el sentimiento actual? Ok. Que ven algunos gestores del Banco de América. Pues bueno. En este punto. Donde nos encontramos ahorita en el mercado. El mercado se encuentra en optimismo. En optimismo. No ha entrado en euforia. En los picos de euforia es cuando se vende. ¿No? Es cuando el famoso dicho de que el limpia botas. Habla de comprar acciones. Yo vendo todo. Bueno. Cuando el que maneja el Uber. Dice que es hora de comprar. Apple o Nvidia. Es hora de vender. Entonces no estamos ahí. No estamos ahí. Salimos de una zona de extremo pánico. Que estuvo durante 2023. Señal de compra. Y es lo que hemos visto con el rebote. Entonces claramente. Todavía queda mucho a este rally. Porque no hemos entrado en la señal de euforia. ¿Cuándo entra la euforia? En el melt up. Cuando el SP vuele. Su top anterior. Ahí veremos esta gráfica salirse de proporción. Ok. Lanzando un pico de algún tipo. Ahí es donde vamos a decir. Cuidado. Cuidado. Y habrá que ver el precio Bitcoin. Dónde está. O si está o no aprobado el ETF. Todas las cosas que tenemos que. Bueno. Ya hemos hablado acá estratégicamente de eso. Ok. Seguimos. Esto es increíble. Me ha quedado. Me ha quedado realmente sorprendido. Y es cómo cayó el apalancamiento. Respecto al producto interno bruto. En el mercado. En el caso del SP500. Y ahora. ¿Cómo ha subido el SP500? Pero todavía el apalancamiento no ha entrado de verdad. Todavía el apalancamiento no ha entrado de verdad. En relación. A lo que es la deuda marginal. Que es pedir prestado para entrar. Y el total de esa deuda. Respecto al producto interno bruto de Estados Unidos. Está en mínimos. Está en mínimos. O sea que este ciclo apenas está comenzando señores. Porque vean que desde mínimos. Cuando este apalancamiento aumenta. Vean la monstruosidad de movimiento que ha dado. Y claro. Cuando cae. Esto ya ha sido una limpieza. Ya han barrido a todos. Esto es una caída vertical. Así como fue una subida loca. Fue una caída. O sea. Todos los que estaban apalancados fueron quemados. Tanto short long. En ambos lados. O sea que. No David. Todavía queda mucha sangre que ver. ¿Cómo? Mira lo que está pasando. Aquí se quemaron a medio mundo. Y el apalancamiento no ha empezado a subir. De verdad. Esto va a ser una locura. Si mi tesis es correcta. Porque hay que decir que no es que yo sea Nostradamus. Y estoy viendo si el futuro y esto va a ocurrir así. Pero es una tesis. Viendo esta información. Porque cada vez que la veo. Más datas entre mi cerebro. Y más conclusiones. Van reforzando la idea inicial. Ok. Pero viendo esto. Ahora es que hay espacio para crecer en precio. Esto va a ser un rally. Extremadamente sorpresivo. Y odiado. No puede haber otra explicación. Porque es que los niveles son absurdos. Las gráficas son muy locas. Ok. Luego hablamos de China. Ya yo les he explicado que estamos en un ciclo muy similar. 2015-2016 para Bitcoin. Siguiendo la liquidez y el problema de la recesión en China. Lo hemos cubierto. Por eso es importante que se suscriban al canal. Y vayan viendo los videos. Uno tras otro. Y no se lo pierdan. Vean que estamos en una cuestión de pesimismo brutal. ¿Y cuándo empieza un bull market? En pesimismo. ¿Y cuándo empieza un bear market? En optimismo. Estamos en el fondo del ciclo. Entonces está empezando por China. Va a llegar a Europa. Y va a terminar en Estados Unidos. Ok. Ese es el... Y la gráfica habla... Esto es del Banco de América. Ok. Entonces los inversores no quieren exposición a nada en China. Está muerto. Entonces. Seguimos. Otra señal de compra. Posición de valor. Da señal de compra en este punto. Tomando en cuenta el sentimiento de los inversores. Entonces está de compra China ahorita. Está barata. Vamos a decir así en términos generales. China. Esto que me dice a mí. Que si hemos llegado al fondo del ciclo económico chino. El partido comunista chino. Dirigido y comandado por el osito Winnie Pooh. Van a tener que inyectar liquidez brutal. Son ciclos del sistema euro dólar. Son ciclos del sistema forex. Son ciclos de la economía internacional. Que ya se ha desacelerado un montón. Ya les he explicado que el ingreso aduanero en Estados Unidos. El ingreso fiscal. Los impuestos que cobran en las aduanas en Estados Unidos. Ese robo que cobran ahí. Por supuesto. Ha caído un 60%. Imagínense. La cantidad de pedidos que no se han hecho. Para que caiga ese ingreso a esa velocidad. Entonces ya el ciclo ha llegado al fondo. Ya la economía no está caliente. No está caliente para nada. Luego seguimos. El Banco Central de Turquía. Esto ya como manera anecdótica. El Banco Central dice que alcanzará la inflación del 58%. La lagarta desde el Banco Central Europeo dice que seguirá siendo demasiado alta la inflación. Ya les he explicado. Las subidas de tipos de todas las economías del mundo son un nuevo encierro. Un lockdown 2.0 que va a afectar a las cadenas de suministro. Para que el ciclo económico empiece de nuevo tienen que bajar tipos. Y dejar que el crédito fluya a mayor velocidad. Ya hemos visto todos los niveles de apalancamiento limpios. Desde cero. Vemos las ballenas de Bitcoin acumular. Vemos al papanata de Powell más aferrado que nunca a su narrativa Hawkeys. Y contradiciéndose de una manera espectacular. Entonces ya para mí esto son señales. Son señales. Síntomas. Signos. Como lo quieras llamar. De que algo gordo viene para el mercado. Así que bueno. Vamos a dejar hasta acá el análisis fundamental del día de hoy. Para entrar en el análisis técnico. Muy bien. Comenzamos con Bitcoin. Efectivamente estamos acá en unos 29.300. En una estructura de cono. Ya hemos cubierto lo que ha pasado con esta estructura de cono. Pero quería mostrarles que la liquidez de los PMI económicos americanos. Vean que como sigue y rastrea el precio de Bitcoin. Ahora. Si hasta aquí llegó el dato y cayó. Quiere decir que esta subida me indica que viene un repunte de la liquidez posiblemente. O tal vez no. Y esto sigue hacia abajo. De cualquier manera. Este triángulo. En el peor de los casos. Vamos a quitar el indicador económico. Nos lleva tal vez a los 28 cuadros. A ver. Vamos a poner varios targets realistas. Donde puede haber liquidez. Uno de ellos sería la media de 200 periodos. Esto en gráfica diaria. 26.500. Peor escenario. Y luego tendríamos otro aquí. Entre los 27.100. Y posiblemente los 28.400. Esta es la zona. Aquí yo considero que vamos a encontrar demanda importante. Para el precio. De todas maneras. Como ya les mostré en mi último video. Y por qué viene el target de 180. Recuerden que estamos en una estructura de canal. Ok. Y esta es una zona de alta demanda. Por eso que las ballenas están acumulando. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de nuestra media de dos años. Y nuestro target se encuentra en el techo de la media de dos años. Junto con el fractal del precio. Y las proyecciones de línea de tendencia. Que nos llevan a esta zona del techo. En el siguiente ciclo. Punto y final. Punto y final. No David. Que 180.000 dólares es mucho dinero. No. No lo es. Y sobre todo. Si ves. Como están gastando dinero. El tesoro. Los Estados Unidos. ¿No vieron la gráfica? Como va la deuda. Exponencialmente creciendo. Exponencialmente va a crecer el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque el dinero pierde su valor. Hijo. Hay más suministro de dinero. Que bienes y servicios. Y Bitcoin. Entonces simplemente sube. Ya 180.000 dólares. No sé. No es tanto dinero. Es dinero. Pero no es tanto dinero. Entonces. Para algo tan escaso. Como el Bitcoin. Me parece que es un precio barato. Todavía lo veo barato. Ok. Entonces. Esto es lo que tenemos que ver. Que es posible. Que el precio. Nos dé una oportunidad. Como les digo. En ese target. Ahí en la media de dos años. De 200 periodos. Perdón. O incluso algo peor ocurra. Y nos lleve. Lo peor que pasa. A 21.000 dólares. Y si es un ciclo. Con doble suelo. ¿Verdad? Que tendríamos un doble suelo. Entonces la subida. Va a ser más espectacular. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos. Y si estamos en 2015. 2016. Fue aquí. 2015. Hubo un doble suelo. Aunque realmente. El precio. Nunca recuperó. Y cayó. Siempre estuvo plano. Y hubo una caída. ¿No? En este caso. Estamos mejor. Porque ha habido una subida. Ha habido una recuperación. De un 80%. Pero estamos en este ciclo. Esta es mi teoría. Estamos en este ciclo. Por todos lados. Por todas las métricas que lo veo. Estamos en este ciclo. Entonces viene una subida. Muy, 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 muy parabólica. Mucho mayor que la de 2017. Si eso es así. Mi target de 180. Que más bien. Este target se parece más al ciclo. En movimiento. Y en rendimiento. La mitad de lo que vimos en 2020. 2021. Esto es la mitad de lo que vimos en 2020. 2021. Es un target muy conservador. Muy conservador. Si nosotros viéramos una locura. Como 2017. Pasamos el millón de dólares. Pasamos el millón de dólares. No, David. Estás loco. Bueno, miren. El que ríe de último ríe mejor. Ustedes. No quieren creer nada. Vienen a burlarse. Vienen a decir que Ripple es el futuro. Que las CDS son el futuro. Que vas allá a buscar tu moneda WorldCoin. Ya sabemos. Como les dije en mis últimos videos. Aquí va a haber una separación. ¿Ok? Del trigo y la paja. Ya sabemos quiénes son las paja. Y de esa gente no hay que preocuparse. Más. Yo se los mando. Envuelto en regalo a las élites. Para que sean de ellos. A mí no me interesa gente así. No me interesa gente así. Yo quiero gente que piense. Gente que de verdad vea esto. Y diga. Esto es el futuro. Joder. ¿Ok? Y que la data macra no me la estoy inventando. No me la estoy inventando. Yo se la estoy poniendo allí. ¿Ok? Entonces. Esa es la conclusión a la que yo llego. Entonces. Ponerse con otras narrativas. Significa. Que. O estás a propósito mintiendo. O eres muy ignorante. Pero no hay ninguna alternativa que te defienda. ¿Ok? Seguimos. Bueno. En los futuros. Como ya les digo. Teríamos la estructura de triángulo. Que se rompe. Y luego se vuelve a meter. Es decir. Ahorita. Está un poco complicado. En los futuros. A muy corto plazo. Se ve que en los 28.100. Podría. Especulativamente hablando. Conseguir demanda. Ya que este es donde viene el canal. Ascendente. Ya veremos. Ok. Ya veremos. Esto va a estar volátil. De cualquier manera. También vimos. Como les decía. Con la noticia del PIB. El dólar. Wow. Se lanza esto. Cuando las cosas suben así. Normalmente luego viene. El dato contrario. Mañana va a haber un dato muy importante. Que es la inflación PCE. Ya hemos hablado de ella. Si eso viene más bajo. Como está pronosticando el mercado. Y esto va a venir para abajo con fuerza. Entonces. Como ya les digo. Señores. Estos movimientos diarios. Son muy irracionales. Son muy irracionales. Vean todo lo que cayó. Desde el 23. Ok. Mentira. Miento. Desde el 6 de julio. Al 14. Todo lo que cayó. Y vean todo lo que luego subió. Y luego te meten esto. O sea. El mercado no lleva tendencia clara. En el caso del dólar. No hay una tendencia clara. Sí que se está debilitando. Pero hay una tendencia clara. Donde si hay una tendencia clara. En el SP500. Que marca un nuevo máximo. Y como ya les decía. Y viendo. Que el apalancamiento. El apalancamiento. Siguiendo esto. Apenas está aquí. El apalancamiento actual. Está aquí. Y este es el precio. Cuando esto rompa el máximo. Este apalancamiento va a ir así. Y eso es lo que lleva a la fusión. Ok. El FOMO. Todo el mundo va a pedir prestado. Para invertir aquí. Eso es lo que no queremos hacer. Ok. Y luego también tenemos el VIX. Cayendo. Suprimiéndose la volatilidad. De nuevo. Aunque de todas maneras. Esto se va a revertir. Porque hay dos gaps aquí. Así que puede que vengan. Hay probabilidad que vengan. Correcciones en el mercado. Porque todo ha subido. De manera muy vertical. Ok. Pero. Esto está calentando motores. Porque la data macro. Lo sostiene así. Entonces. Vale la pena. Entrar en detalle. Si el precio de Bitcoin va a subir. O va a bajar hoy. O para el fin de semana. No. No vale la pena. Lo que vale la pena. Es ver si hay algún descuentillo. 5% que baje. O lo que sea. No marque un nuevo mínimo. Mensual. Genial. Aprovechémoslo. Señores. Aprovechémoslo. Porque cuando llegue el ETF de BlackRock. Ellos necesitan retirar el 40% del suministro de Bitcoin. Solo para empezar con un ETF de 50 mil millones. Vean lo que va a superar la demanda. A la oferta. 125 millones de dólares diarios de demanda. Versus 25 millones que pueden producir los mineros. Es 3, 4 veces mayor. 4 veces mayor la demanda. 5 veces mayor la demanda. Que lo que se produce. Con el ETF aprobado. Ok. La matemática siempre está a favor de Bitcoin. Porque es muy escaso. Y el año que viene. Cuando ocurra el halving. Su inflación va a ser menor que la de oro. Ya hablé de eso en un short. Que está acá en el canal. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Reflexionenlo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!